Jaime Munguía de alguna manera u otra desenmascara al llamado rostro del boxeo tras haber hecho unas serias declaraciones ahora próximo a su combate contra John el Gorilla Rider, en el que ha afirmado que aunque sea un combate interesante para él y de mucha motivación, él nunca ha estado buscando a Canelo para una posible pelea, y que en cambio ha sido él y su equipo quienes se pusieron en contacto con Munguía y comenzaron ciertas pláticas para una posible pelea en el mes de mayo si es que este por supuesto sale victorioso ante el Gorilla y si logra demostrar que puede resistirle al Canelo. Y es que todo esto viene a partir de que el rey del boxeo, como él mismo suele llamarse, afirmara rotundamente de que no tiene ni la más mínima idea de dónde han salido nombres como los de Jaime Munguía, Terence Crawford e inclusive el de Yermar Charlo como sus próximos oponentes, después de haberle dado una verguiza al supuesto león de Yermel y que hasta ahora no hay nada seguro sobre quién será su oponente para mayo. Es por eso que Jaime Munguía ha dicho, primero que nada nosotros la verdad nunca hemos buscado a Canelo, la verdad que esta vez que empezamos pláticas y eso, ellos fueron los que nos buscaron. No estoy menospreciando para nada a John Ryder y al contrario estamos entrenando muy fuerte para esa pelea, pero sin duda creo que tengo para ganarle. Obviamente es una motivación más el saber que vamos a pelear con la cara del boxeo mexicano Canelo Álvarez, entonces es una gran motivación para mí. Y es que aunque no parezca, son muy altas las posibilidades de que si Munguía hace un buen desempeño ante el Gorila, sea de verdad el próximo elegido en la lista negra del mexicano, quien curiosamente hace algún tiempo atrás había asegurado que no pelea contra boxeadores mexicanos, pero parece que no tiene más opción esta vez. Para muchos, si este combate llega a darse, puesto que sería demasiado sospechoso y descarado el que enfrente a Yermar Charlo a continuación, ya que demostraría a los fanáticos que entonces efectivamente esa siempre fue la estrategia que le quisieron vender al público como un combate y una rivalidad completamente real entre los hermanos Charlo. El Canelo en este caso destrozaría fácilmente a Jaime Munguía, quien por alguna extraña razón sigue siendo visto como un niño al que le falta mucha experiencia para un combate de tal magnitud y que no reúne las habilidades suficientes para derrotar a alguien como Canelo, quien por supuesto ya es un zorro viejo que conoce todos los trucos en este deporte, pero la pregunta entonces es para cuándo estará listo Jaime Munguía y cuándo será el momento de verlo enfrentar a la verdadera crema del boxeo, si su carrera ha sido de alguna manera hecha en base a un récord altamente inflado con peleadores que nadie conoce y que solo se han visto cuando pelearon contra él y después no se supo más nada de ellos ni nadie los toma en cuenta, a excepción por supuesto de Sergei Derivyachenko que vimos que logró ponerlo en malas condiciones. Aún así, como el propio Canelo ya está cansado de repetirlo, él es el rey del boxeo y como rey que es puede hacer lo que se le pegue la regalada gana y si decide pelear contra Jaime Munguía para mayo entonces así va a ser porque ya él lo dice. De igual forma, pensando en el ámbito del dinero, Jaime Munguía sabe que esta es una oportunidad única en un millón en donde podrá ganar la mayor bolsa de su carrera y seamos honestos, esa es la principal razón por la que los oponentes que ha enfrentado Canelo le aceptan sus términos y sus condiciones y de alguna manera se rinden ante los deseos del mexicano, ya que si pensamos en el dinero, podrían sacrificar y aceptar lo que fuera con tal de exprimirle todo el jugo de esa naranja y llevarse tal atractivo cheque. Pero por supuesto, si tú ves con posibilidades de victoria Jaime Munguía sobre Canelo Álvarez, déjanos saber tu análisis en los comentarios.